y de acuerdo a lo que veíamos desde la misma tabla la fase de modulación lo que tenemos acá es un caso general de la modulación de banda única ¿en qué sentido? que en banda única esto es n y esta es la transformación aquí tenemos una señal diferente esto nos da una señal S de T que es igual a X de T menos más Y de T en términos generales ¿con qué es lo que nos vamos a encontrar? acá yo tengo una señal de doble banda lateral la diferencia es que las portadoras que estoy utilizando tienen la misma frecuencia pero están en cuadratura por lo tanto acá yo tengo una señal de doble banda lateral centrada en frecuencia FC acá tengo una señal de doble banda lateral centrada en frecuencia FC por lo tanto esta señal ¿qué ancho de banda tendrá? pues tendrá el mismo ancho de banda ¿cierto? que nos da estas señales y esta señal tenía una ancho de banda B y esta señal tenía una ancho de banda B acá tengo una ancho de banda 2B acá tengo una ancho de banda 2B y acá también tengo una ancho de banda 2B o sea que ¿cuál sería la eficiencia espectral de esta señal QAM? el 100% igual que en banda única solamente que en banda única era para transmitir una señal ahora estoy transmitiendo dos señales de ancho de banda B y una ancho de banda 2B ¿listo? ahí tengo eficiencia del 100% ¿si? si una de las ancho era mayor mayor ancho de banda el de mayor ancho de banda el de mayor ancho de banda sería la que pudiera acá el menos o el más digamos que no termina siendo crítico lo importante es saber cómo se obtuvieron para cómo obtuvo la señal modular para poder demodular y pues en el diagrama pasorial ¿pero qué es lo que implica? que como estas dos señales son ortogonales y están moduladas por portadoras ortogonales ¿si? ¿cómo voy a demodular? entonces sencillamente yo logro demodular esta señal ¿cierto? si utilizo un detector coherente con este oscilador o sea si yo tomo esta señal y la multiplico por coseno de omega ct ¿cierto? aquí me queda coseno de omega ct y aquí me queda seno por coseno ese seno por coseno es lo mismo que el coseno del ángulo doble el seno del ángulo doble seno del ángulo doble o sea es una frecuencia más alta en cambio aquí me queda coseno al cuadrado y ya vimos que coseno al cuadrado me da una componente de banda base y una componente pasa banda la banda base me permite recuperar x entonces ¿cómo demodularía y? ¿cómo demodularíamos y? con el seno entonces aquí me queda seno por coseno entonces esa señal sería una señal de frecuencia alta aquí me quedaría seno cuadrado y el seno cuadrado nuevamente tiene una componente en banda base una componente pasa banda y la componente banda base sería x entonces para esta demodulación es indispensable tener una detección coherente entonces desde que yo logre identificar la fase de una de las dos pues si yo ya tengo la coseno pues hago esto mismo despacio esa coseno menos 90 grados y tengo la seno y ya puedo demodular cualquiera de esas dos ¿qué es lo que estoy haciendo? proyectar proyectar con respecto al eje real me permite demodular x proyectar con respecto al eje imaginario me permite demodular y ¿cómo proyecto? pues sobre la señal base ¿cuál es la señal base? para x es coseno para y es seno o sea es exactamente lo mismo que uno hace una neuralidad solamente que con señales idéntico de ahí que hemos insistido en el principio de la ortogonalidad como un principio básico ¿si? para poder multiplexar señales en cualquier caso en cualquier domingo ¿listo? bien esta clase de modulación ¿si? y este esquema este en particular que tenemos aquí ¿si? no se limita a los sistemas analógicos ¿si? y ustedes pueden encontrar ¿si? que aparecen estándares de transmisión digital donde me hablan también de QAM ¿si? porque es que el principio es exactamente el mismo lo único es que aquí estamos hablando de modulación analógica ¿por qué? ¿por qué es que decimos que esto es analógico? x y y son analógicos pues cambia esto y ponga esto digital y esto digital y ya eso es como una modulación digital pero el modulador QAM es el mismo de hecho en estándar de radio estándar de radio ¿si? a veces se refiere a la modulación de cuadratura analógica como QAM pero es simplemente una denotación como para diferenciar aquí estamos hablando de un estándar y un estándar particular que es el que me permite transmitir AM estéreo entonces cuando hablamos de AM estéreo el sistema nosotros vemos que en estéreo lo que necesitamos es enviar dos canales ¿cierto? el izquierdo y el derecho entonces uno podría decir ¿cuál sería el izquierdo? ah pues x y ¿cuál sería el derecho? y pues no ¿por qué? porque yo necesito que el sistema estéreo de alguna manera sea compatible con los sistemas que no son estéreo o sea ese problema de compatibilidad hacia atrás es un problema clásico ahorita sus compañeros por ejemplo nos hablaron de la radio digital ¿si? y para poder mantener compatibilidad precisamente la radio digital implica seguir transmitiendo señales analógicas por eso por ejemplo en telefonía móvil para poder evolucionar hubo necesidad de romper con la compatibilidad hacia atrás particularmente en el paso de primera a segunda generación ¿si? cosa que en Estados Unidos en el estándar americano no ocurrió ¿si? entonces ese digamos fue el momento en que nosotros cambiamos de estándar americano a estándar europeo ¿si? o sea cuando migramos de primera a la misma generación ¿si? porque es que esa compatibilidad hacia atrás es costosa ¿si? o sea tener que mantener un sistema que sirva para lo antiguo y que mantenga y que ofrezca todas las posibilidades de las nuevas tecnologías en el caso del estéreo lo que me dicen es oye yo no puedo transmitir acá al izquierdo y acá al derecho porque entra alguien que no tenga el radio para estéreo entonces solamente va a recibir la mitad de la información ¿si? como esto es audio ¿si? pero ¿qué es audio? pues por lo menos que si yo tengo el canal izquierdo tengo el canal derecho ¿si? alguien que solamente sea capaz de recibir una señal monaural sea capaz de modular todo ¿si? así sea su perpuesto o sea no va a escuchar el uno por un lado todo igual por ambos por un solo canal pero todo entonces ¿cómo tendríamos que modular y esta es muy directa ¿cómo tendríamos que modular esto para que alguien con un receptor viejo que no tiene el detector de QAM pueda recuperar esa información? ¿qué necesitaríamos? ¿cómo deberíamos modular estrictamente hablando esa señal? ah yo tendría cierto mi modulador viejito todo lo que tendría sería un detector envolvente entonces ¿cómo debo enviar esto? entonces lo que yo voy a hacer es como mínimo voy a enviar la portadora ¿si? una portadora fuerte lo acabamos de ver en banda única eso es una generalización de banda única entonces listo yo voy a enviar una portadora fuerte ¿si? para poder recuperar la información pero ojo si envío la portadora fuerte ¿cuál de los dos términos es el que voy a poder demodular? ¿el X o el Y? en este caso donde yo introduzca la portadora fuerte en este caso el X o sea quiere decir que por acá es donde voy a enviar la información pero ¿cuál es la información? ¿solo el canal izquierdo? los dos entonces ¿qué hago? ¿solo el 2? ¿solo el 2? ¿solo el 2? ¿solo el 2? si yo cojo dos sonidos y los sumo o sea lo que yo no puedo separarlos pero igual los voy a escuchar simultáneamente ¿listo? entonces con este sistema ¿sí? estoy por lo menos para el caso de incompatibilidad de esa parte recuperando la información un simple detector envolvente ya sabemos que el término en Y pues se va a ver como una especie de ruido comparado con lo que sería el término de X que lo recupero pero para el que sí tiene el detector de AM estéreo yo quiero poder separar estas dos señales entonces si yo tengo un detector estéreo se supone que yo soy capaz de recuperar X y Y pero X y Y ¿quiénes son? o sea X sigue estando acá y Y sigue estando acá entonces X es olvidemos la componente de continuo que ya sabemos que no tiene información recuperamos L más R y por el otro lado recuperamos L menos R entonces ¿cómo puedo poner la señal R en un canal y la señal R en otro? pues si yo sumo estas dos lo que obtengo en esencia es el canal L si yo resto estas dos lo que obtengo es el canal L ¿estamos? y miren que en esencia es esta matriz esta normalmente lo llaman la matriz de mezcla en estéreo esta matriz de mezcla en estéreo es la misma que se utiliza en EPM estéreo lo que cambia es el modulador este es el modulador para N y en FM pues será un modulador FM y ya veremos en su momento ¿listo? entonces este es un ejemplo ¿si? de la modulación UAM aplicada a la radiofusión ¿listo? el hecho de transmitir una portadora fuerte no solamente me sirve para hacer una detección de envolvente y coger solamente la mezcla de todo esto en un solo canal sino también me sirve para poder obtener la señal de fase ¿si? que me permite garantizar la coherencia de la información ¿por qué? cuando yo tengo una señal o sea la fase en donde yo la veo tengo una señal modulada ¿si? independiente de como sea cuando yo tengo una portadora fuerte y no hay sobremodulación esto está cambiando pero esto no ¿si? entonces el hecho de enviar una portadora fuerte me garantiza que estos cruces por cero ¿si? me determinan exactamente la fase de la portadora ¿si? entonces con una portadora fuerte siempre yo voy a poder hacer detección coherente sin necesidad de tener que digamos involucrar sistemas de de sincronización complejos ¿si? entonces simplemente es básicamente es medir esa frecuencia incluso en algunos casos es lo que se hace simplemente yo saturo esta señal la amplifico hasta la saturación ¿si? y fin ¿ya? ahí tengo la sinucional asociada a la frecuencia de portadora ¿si? y a pesar de que aquí yo tengo una sen y una coseno yo picho como esta portadora es fuerte entonces esa es la que me da determinar la licencia que es suplente como pueden ver bien ¿preguntas? ¿preguntarios? bien voy a dejar propuestas el jueves para hacer el análisis del ruido del sistema de modulación lineal ¿qué consiste el análisis del ruido del sistema de modulación lineal? el modelo básico que tenemos es esto es esto es hacer es hacer el modelo que nosotros vamos a utilizar ¿en qué consiste? ¿qué es lo que nos dice ese modelo? vamos a suponer que a la señal modulada la que sea la NW banda la que sea pasamos por un filtro pasaban ¿qué ancho de banda? ¿de dónde define este filtro pasaban? ¿qué me define el filtro pasaban? la señal la señal SDT correcto eso quiere decir que aquí a la salida como este es un sistema lineal lo que va a tener es la misma SDT o sea este filtro me deja pasar únicamente SDT ¿listo? entonces pasa SDT más el que hemos llamado el ruido de banda estrecha eso pasará por un demodulador matemáticamente ya lo podemos operar y bueno acá simplemente estoy resaltando que tengo un filtro pasabajas de ancho de banda B que sería la ancho de banda del mensaje la idea es que nosotros podamos aproximar la salida en algunos casos será exacta en algunos casos será aproximada a una componente que es el mensaje ¿si? y una componente adicional que vamos a decir es el ruido que pasó a través del sistema ¿listo? ¿estamos? entonces componentes de continuo no las vamos a considerar acá o sea a veces con el freno M pasa la portadora y se convierte en un componente de continuo esa no es ni lo uno ni lo otro ni el ruido ni el mensaje entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? vamos a calcular la relación señal a ruido a la entrada del demodulador en este punto es decir la potencia de esta señal dividida en la potencia de este ruido y vamos a calcular si tenemos esto la relación señal a ruido a la salida del demodulador ¿listo? y con eso vamos a calcular una figura de mérito que es relación señal a ruido a la salida sobre relación señal a ruido a la entrada ¿listo? entonces por favor hagamos esto ¿si? esa es como la tarrita para aprovechar las dos horas del martes ¿si? entonces no madrugan el martes a las 6 entonces no sea el lunes festivo dos horitas entonces hacen ese trabajo de calcular para todos los sistemas ¿si? en el único en el que no podemos hacer el ejercicio es en banda vestigial ¿si? matemáticas pero AM ¿cierto? doble banda lateral banda única hacer esto ¡ojo! para los diferentes clases del demodulador porque en realidad acá lo que define es que demodulador tengo acá puedo tener un detector envolvente un detector coherente un detector síncrono ¿si? es para algún detector para los detectores ¿listo? miren que ya habíamos hecho un ejercicio creo que es un juicio ¿si? donde esto en esencia ya lo veo un medio ¿si? entonces ahora simplemente le estamos poniendo ¿no? ¿listo? entonces muchas gracias y nos veremos en el próximo juego